... ... Les han sobrado tan solo 10 segundos, han dejado la despedida... ... y han abandonado el escenario de la Plaza de España, los trabas, la primera Murga participante. Antes de ir más a publicidad, quiero recordarles que hay un número de teléfono... ... al que pueden llamar ahora mismo si usted quiere hacer desde su casa... ... sin ningún tipo de molestia, la votación para, bueno, saber cuáles son sus favoritos... ... para pasar a la final de Murga, 9-0-6, 427-7-1-7. Si quiere votar por los trabas, pulse 1, por los trapaceros 2, por los bambones 3, ni pico ni corto 4... ... los chinchosos 5, tras contra 6 o clónica 7. Y seguidamente, pues, puntuará de 1 a 10 desde el teclado de su teléfono... ... pues bueno, los puntos que usted estimen oportunos. ... eran los trabas, hacemos un alto en el camino y en tan solo un minuto y medio... ... estamos de regreso desde la Plaza de España de Santa Cruz, hasta ahora. Son dos minutos, ¿qué pasa de las 10 de la noche? Lo hice, creo que te encuentras con componentes de los trabas, bueno, con un componente de los trabas. Con un componente de los trabas, Robert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tus compañeros se quedaron por el camino, verdad? Sí, creo que fueron por ahí, no sé dónde estarán, estarán perdidos. Y el director también se le quedó por el camino, todo el mundo por el camino. Me da la impresión de que se fueron todos en el barco para Marruecos, aprovechar. ¿Se fueron todos? Claro, claro. ¿Se podrían pescar algo? Algo más seguro. ¿Pescaste algo tú en el escenario? Eh, no. Oye, ¿ustedes han roto ya los trabas? Yo espero, espero. Bueno, yo sinceramente estoy contento con la actuación, estoy bastante contento. Bastante contento. Y veo a la gente que está súper animada y de aquí... El público ha reaccionado muy bien con ustedes, ¿eh? Sí, sí, y yo de todas maneras les animo a que con todas las murgas estén también unidas... ... porque somos todos al fin y al cabo murgas. Bueno, ustedes son la primera fase de las murgas, todavía queda muchísimo por conocer y bueno... Todavía queda este día por completo y más dos días, ¿no? Oye, muchos días de ensayo, ¿verdad? Durísimo esto de estar en una murga. En septiembre estamos nosotros ensayando. Ensayando, imagino que diariamente. Sí, tres veces en semana, dos, según más o menos vayan pasando los meses, pues ya vas ocupando más días. Incluso hasta fines de semana. Oye, tu director se llamaba José María. José María, sí. ¿Qué tal José María? A ver. Pues bien, se porta muy bien, lo que pasa que a veces usa el látigo, pero... ¿Usa el lá... qué dice? Tenemos un látigo, lo compramos en... allá en Marruecos, precisamente, tuvimos una pequeña excursión... ... para ver cómo está aquí y lo trajimos para acá y saludimos al director y parece que lo está empleando... ... pero bien, bien, porque surtió efecto ahí en el escenario, como ven, ¿no? Pues muy bien, muy bien, oye. Muchísima suerte. De todas maneras aprovechar para mandarle un saludito a mi mujer que me está... Muy bien. ... a mis hijos, Nichel y Paina, y cómo no, darle suerte a mi cuñado José, el ferrero de Pacheco... ... que se va a presentar a Mr. Tenerife. Aquí, José, mi apoyo lo tienes totalmente. Gracias. Muchísima suerte, José. Muchísima suerte a ustedes también. Gracias por todo, un beso. No, todo y un beso, porque si no me pinta, Robert. Sí, 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 ya estamos viendo. ... porque siempre están apoyándonos a todos los grupos del carnaval y un fuerte abrazo para ellos. Sí, señor, ¿quién ha dicho Robert? Para seguir con los grupos del carnaval, nos vamos rápido al escenario... ... porque ya están la murga, los trapaceros.